es la primera exposición individual que hago aquí en euskadi y bueno también es una oportunidad que me que me brindaron la fundación de la real y la fundación del athletic de poder hacer algo así siempre tienes ese punto a veces un poco extraño porque al final no es tu profesión no soy un fotógrafo profesional por decirlo de alguna manera entre comillas soy entrenador de fútbol y bueno siempre choca un poco el hecho de compatibilizar dos cosas pero bueno ahora que no estoy entrenando tenía tiempo tenía ese proyecto en la cabeza para darle esa línea en algún momento y bueno esta oportunidad que que me han pintado las dos fundaciones pues bueno me decidí a hacerlo yo creo que es algo bonito algo que está bien tengo una buena un buen feeling con respecto a todo tal como quedado las copias y bueno esperando que la gente pues bueno lo pueda disfrutar en un libro que publiqué hace tiempo medio tiempo salía salían algunas fotos de estas o había una onda muy parecida al final bueno cuando estás inmerso en en este caso mi trabajo pues al final tienes acceso a determinadas cosas y y en este caso siempre me permitía tener una dirección diferente al lo que a lo que es igual más más común no es normal que la gente que esté fuera siempre quiere hacer fotos a a la gente en el que estamos metidos dentro del mundo del en este caso del mundo del fútbol o el mundo del espectáculo el como quiera llamarse y es menos habitual el bueno el dirigir la cámara desde desde donde estás tú hacia hacia el otro lado hacia la hacia lo que sucede en todos estos que están pues bueno mirando a los que a los que están dentro y bueno eso es algo que me gustaba porque además no lo quería hacer desde ese punto de distancia que hay siempre entre entre las dos cosas entre entre los que están aquí y les hacen fotos y entre los que están allí que son los que hacen las fotos no no sino 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 también al revés porque al final todos todos es una significación todo es algo conjunto y aparte pues bueno del del impacto visual que tienen las fotos también me interesaba esa esa idea de ahondar en esa idea de que sé de fama de de popularidad que que hay detrás de todo eso y luego también por qué no el el jugar con esa con esa situación en la que parece bueno se intuye que todos los que estamos detrás somos jugadores de fútbol o gente que estamos en el mundo del fútbol pero que realmente podría ser cualquier cualquier otra cosa porque ahora mismo no sólo los futbolistas son estrellas mediáticas sino los periodistas los políticos los actores y los astronautas para saber entonces me gustaría jugar un poco me gustaba jugar un poco con todo eso después de ver todas esas fotos y luego sobre todo que juntándolas crean una sensación un poco un poco fuerte de hecho yo creo que cuando ves las fotos siempre a la gente a la que le vas enseñando se queda como extrañado diciendo oye pero esto esto realmente es así cuando realmente nosotros somos así no es que los de fuera sean de otra manera no es que nosotros estamos en este lado estamos en el otro estamos en los dos lados o lo que me gustaría después de ver las fotos no es tanto representar a lo que son las aficiones del del fútbol no esos son de un equipo estos son de otros estos son no no es verdad que yo utilizo el fútbol porque además es el medio en el que me muevo para para enseñar esto pero en vuelvo a decir en el fondo no es no me gustaría ver todas esas fotos desde la extrañeza de estos fíjate lo que hacen estos que son del olimpiacos o que son del aunque son japoneses o lo que sea sino 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 me gustaría que se viera como algo global al final todos participamos del de lo mismo y realmente ahora estamos aquí pero podemos estar en en la otra parte de igual manera o podríamos estar en la otra parte de igual manera y no y no quiero o sea no no es sólo una cuestión de asociar eso a eso es una representación de de aficiones de fútbol sino yo creo que es algo es algo más algo más porque bueno vuelvo a decir porque nosotros somos jugadores de fútbol y se utiliza esto pero ahora mismo vamos políticos que van por la calle firmando autógrafos y si van en un autobús también podría hacer fotos como está tengo ninguna duda que el fútbol es un reflejo de lo que es la sociedad y la sociedad a lo largo del tiempo vamos el lo mismo que ocurre en cualquier ámbito de la vida ocurre en el fútbol lo que pasa que de una manera mucho más condensada de una manera más acelerada y de una manera más más rápida sí pero vamos todo lo que sucede en un en una semana en un en un equipo de fútbol vamos es como puede suceder en un año en una empresa de cualquier tipo un jugador jugadores que en poco tiempo son encumbrados y tres días después están están defenestrados porque han hecho una mala actuación y después volven a subir y después parece que el mundo se acaba porque vamos a ganar o perder un partido y luego tienes que volver a empezar vamos no sé yo siempre he pensado que que el fútbol es un es una enseñanza de vida para los que estamos dentro que que te hace dar pasos de gigante cuando bueno pues cuando cuando fuera quizá esos pasos de una manera un poco más acompasadas un poco más vas viendo las cosas de una manera un poco más tranquila en cambio los que estamos metidos en el mundo del fútbol tenemos emociones fuertes pero vamos tenemos las mayores traiciones los mayores los mayores éxitos seguidos de los mayores fracasos de de tener que levantarte después de tener una lesión importantísima parece que se va a acabar tu carrera a tener que dar un paso adelante enfrentarte a los medios de comunicación y a la opinión pública de una manera salvaje muchas veces y eso pues bueno eso te hace también tener yo creo que a lo largo del tiempo tener cierta perspectiva con con las cosas y evidentemente te va endureciendo y te va y te va haciendo ver cómo como cómo es la vida en general no muchas veces yo pienso fíjate pensando en a veces en los hijos y en todos estos pueden una temporada en el fútbol para ver esto cómo cómo va yo creo que viene bien a cualquiera bueno la parte de los aficionados es verdad que en los últimos tiempos está está un poco a veces no voy a decir olvidado pero claro con al ver los estadios vacíos no es lo mismo ver los estadios como como estaban antes por eso las fotos estas pueden chocar un poco porque se vuelve a una situación un poco anterior y luego con con todo esto que ha sucedido con la superliga efectivamente al final parece que el aficionado el aficionado el que está cada día siguiendo a su equipo parece que ha pasado a segundo plano para para convertirse todo en en un espectáculo global y absoluto que bueno finalmente no ha tirado adelante pero en el fútbol en el fútbol hay dos esencias fundamentales no ya sabemos que es un espectáculo que al final esto se ha convertido no en un deporte como como ha sido siempre sino que es ya mucho más pero hay esta es la parte del juego que es lo que está en el campo y luego la parte esa que juegas y que tiene otra dimensión porque hay gente que le gusta el fútbol hay gente que que lo sigue y provoca unas pasiones y unas unas pasiones positivas y negativas pues pues por 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 porque a todos nos gusta pero principalmente porque a todos nos gusta el juego entonces hay esa parte de de la gente que lo sigue que lo seguimos y luego la parte de los que juegan del del verde no que es realmente lo que lo que importa pero al final lo que no va a cambiar independientemente de que sea mediáticamente que llegue mediáticamente a más sitios que sea yo que sé más popular o o que haya una una cobertura mayor desde el punto de vista mundial para ver partidos lo que no va a cambiar nunca es que siempre detrás de cada televisión habrá alguien viendo el viendo un partido detrás o detrás de cada de cada asiento haya una persona que esté sentada no y muchas veces los en estas fotos se ven hay aficionados que no son no sólo están ahí porque quieren a su equipo y admiran a los jugadores sino porque ellos se sienten partícipes de algo al final los aficionados también quieren ser protagonistas en su en su a su manera de 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 conseguir cosas con su equipo o sea no sólo ir a ver un partido sino ir al campo a participar de ello y pensar que ellos han aportado algo a a todo eso ya es sentirse partícipe de algo es algo que nosotros los entrenadores los entrenadores siempre pedimos a los jugadores no pensamos que si uno se siente partícipe de un grupo de un equipo eso va a hacer que su fortaleza y su apego hacia el hacia el club o algo que fomenta en la real y el atlético pues sea todavía más fuerte y esa sensación de pertenencia también está dentro de los aficionados y eso al final es lo que impulsa a a los grupos a los equipos a conseguir cosas si mucha más gente me pregunta por eso no por cómo haces fotos y todo esto no pues bueno realmente cuando empecé a jugar a fútbol y me gustaba la me gustaba mucho la fotografía yo recuerdo teníamos una cámara muy pequeña en casa y luego encargué otra cámara otro amigo para pues pues para tener una cámara un poco mejor cuando se fue a canarias hace muchos años y y realmente mira cuando me fichó el español que fui a jugar al español con en el 86 pues llegué a barcelona y allí me apunté pude entrar en una escuela de fotografía en el instituto de estudios fotográficos de cataluña y y aproveché el tiempo que estuve allí dos años en jugando en el español dos años jugando en el en el barça para hacer el curso un curso de fotografía y pensando que en mi futuro pues bueno al final tú vas jugando eres jugador de fútbol y piensas bueno pues después pensaba que me dedicaría a la fotografía bueno pues seré fotógrafo y ya está porque además ocurre una cosa muy curiosa no que cuando somos jugadores de fútbol es de la presión esa que tienes cada cada día para entrenar cada domingo o tal disfrutas mucho con tu profesión pero hay un momento también que dices oye hay que parar con esto y nunca piensas que vas a ser entrenador todo el mundo dice no no yo no voy a ser entrenador pero según se va acercando el final de su carrera de como jugador empieza a pensar que a preguntarse cosas y el fútbol tiene ese veneno que se te mete y y bueno y al final en vez de ser fotógrafo pues fui o he sido entrenador pero él la fotografía no lo dejado nunca siempre lo seguido haciendo no es un hobby es algo más para mí o sea no es una afición es algo que a mí me gusta además siempre ha sido un alguien que me me ha gustado mucho los libros de fotografía los fotolibros ahora que hay gente que hace unas cosas increíbles y bueno y haciendo poco a poco porque cuando estás metido en el mundo del fútbol es muy difícil salirte de de tu trabajo sobre todo cuando eres entrenador porque estás absolutamente focalizado en el día a día pues siempre vas haciendo cosas a lo largo del tiempo sin además un poco pues cada uno tiene su propia su propia idea su propio imaginario personal en cosas que va haciendo y bueno así han ido surgiendo estas cosas a lo largo del tiempo no es algo que yo me haya planteado hacer no voy a hacer fotos de esto no sino ha ido surgiendo y bueno y además a mí me viene bien no eso de tener algo que una vía de escape con respecto al fútbol a mí siempre me me ha gustado y más sobre todo siendo entrenador que que se sufre más que siendo jugador bueno va por épocas hay momentos hay muchas veces ha ido años en los que he hecho muy pocas fotos porque no pues porque igual cuando estás metido en un equipo es difícil vuelvo a decir poder poder compaginar ambas cosas cuando porque la exigencia diaria de un equipo de fútbol lleva bueno pues no no te permite muchas veces salirte de ahí pero bueno yo siempre generalmente desde el punto de vista de personal siempre llevo alguna cámara pequeña me manejo siempre con cámaras pequeñas es verdad que ha habido ha habido épocas en las que he tenido otras cámaras quizá que un formato un poco más grande y a veces me planteo que siquiera te debería hacer algo con un formato más grande que es más tranquilo pero lo que hago regularmente siempre es moverme con cámaras cortas portátiles compactas y bueno y siempre van surgiendo cosas con las que vas haciendo las que igual si me ocurre alguna cosa veo algo que me llama la atención y las voy haciendo y bueno siempre las vas dejando que respiren a veces me gusta imprimirlas porque yo soy vengo muy de la fotografía analógica y me gusta imprimir las fotos verlas juntas ver como como combinan y cada uno en lo que hace siempre está trasladando como es como es él y como ve las cosas no tengo ninguna duda que cualquiera que esté haciendo un trabajo de cualquier tipo al final siempre tiene una impronta personal que que hace en en lo que en lo que le toca nos pasa a nosotros cuando hemos sido jugadores y cuando eres entrenador que al final siempre llevas a a los equipos a una a un estilo que a ti te gusta y cuando haces fotos pues es igual las fotos siempre te ves reflejado un poco en en ello y en lo que te gusta porque luego vas a elegir las que te gustan en cuanto a los autores que siempre hay gente la que sigues no comisario de estas posiciones ricky dávila que es un fotógrafo que sí vamos que a mí me ha encantado siempre eh dentro del en españa en ricky alberto garcial y que se me parece que son referentes clarísimos y y fuera y así un poco globalmente eh yo he tenido la suerte además que el fútbol además te permite estas cosas no de en un viaje que hicimos a Japón yo tengo un fotógrafo que me encanta que me parece extraordinario que es de Aido Moriyama me parece que es una de mis referencias clarísimas y una vez que fuimos a Japón a jugar un par de partidos amistosos con el Barcelona yo solicité al club me gustaría ir a ver la fundación de Aido Moriyama pues porque bueno pues porque una vez había ido de viaje a Japón intenté encontrarla y no pude dar con ella ¿no? y entonces me dijeron si no te preocupes que siendo partidos amistosos y siendo una unos días más tranquilos pues en una mañana pude ir a la no era una fundación era una galería en la que él exponía regularmente y además digo que tuve suerte porque además coincidió que estaba bueno que fue de Aido Moriyama porque bueno sabía que venía el entrenador del Barça y entonces pude conocerle y bueno esas cosas que te permiten el fútbol ¿no? y fue extraordinario para mí no me refieres clarísimo Anders Pettersen por ejemplo muchos yo hago foto en blanco y negro y tiro muchas veces por ahí luego hay otros 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 fotógrafos como no sé como el Eccleston Stephen Shore que hacen más color que me gustan que me encantan pero bueno el color no se me no es no es muy fuerte de todas maneras ahora mismo estamos en un momento en el que hay muchísima gente muchísima gente joven que hace fotografías extraordinarias además que se ha que se ha democratizado todo esto de la fotografía porque es que cualquiera tiene ya un proyecto personal y que lo ves y que tiene su hondura está muy bien yo creo que hay mucha gente joven que que tiene sus propios proyectos sus propios fotolibros y mucha gente muy buena aparte de la exposición y de la publicación que irá con la exposición en poco tiempo saldrá un libro que he estado preparando desde hace tiempo también se va a titular Frontera además el título viene de un de un poema de Achaga desde 37 preguntas a contacto al otro lado de la frontera y si he metido algún texto un texto muy corto de Achaga también un texto corto de de Zagayeski que murió hace poco porque me interesaba un poco ese concepto de de estar como siempre en un lado como en otro la verdad es que un poco parecido a a lo que es el esta exposición pero me interesa mucho esa ese ese concepto de de estar aquí de estar allí de no de ser a veces un extraño en todas partes eso me gusta que lo tiene Zagayeski que está en el en el texto de Achaga y un poco las fotos que hago también tiene un poco que ver con eso el no saber muy bien siempre hay una especie de límite en todas ellas y yo y al final cuando has tenido que estar en muchos sitios o trabajando en sitios diferentes y te has tenido que mover pues siempre parece que eres un extraño en en todos ellos y es algo en lo que a mí me me gusta y el libro va a ir un poco por ahí pero bueno después de esto no lo sé ahora he estado eh haciendo más cosas también pues porque he tenido más tiempo libre después de estar muchos años seguidos eh entrenando casi de manera continuada y entonces pues bueno después del parón de la pandemia pues eh hay cosas que tenía en la cabeza y he tirado un poco por ahí luego ha venido esta opción de la de la expo las exposiciones pero sí desde luego al final me seguiré moviendo y intentaré pensar algunas cosas y siempre surgirán posibilidades nuevas independientemente de que luego luego claro te puedes fichar o puedo fichar por algún equipo y ya pues ya veremos cómo esas cosas se pueden compaginar que será más complicado Elegir entre la fotografía del fútbol entre que una cosa desaparezca y la otra se quede, se mantenga pues eh hay cosas que son impepinables o sea eh cuando eres jugador de fútbol hay un momento en el que vas a dejar de ser jugador de fútbol y vas a tener una vida por delante pues porque eh las facultades duran lo que duran en el caso de los entrenadores eh pues también parecido porque también eh bueno eh empecé a entrenar con 39 años creo 38, 39, no me acuerdo pero bueno eh ya también va pasando el tiempo, han pasado casi 20 años y y y también hay un momento en el que hay una generación de entrenadores jóvenes que van apareciendo y que por los que llevamos más tiempo pues bueno eh también habrá un momento en el que se nos vaya espaciando más el trabajo o tengamos que apartarnos ¿no? es ley de vida eh la fotografía tiene la ventaja de que uno puede hacer fotos con con seis años, con cinco y con 85 entonces pues bueno la fotografía siempre parece que va a permanecer más por lo que sea que el fútbol al final es algo bueno que llevamos haciendo toda la vida los que somos jugadores hemos sido jugadores, entrenadores pues llevamos en esto desde desde siempre y parece que siempre nos ha nos acompaña pero pero las fotos o hacer fotos bueno yo creo que eso es algo que no que no lo dejaré porque al final aunque solo sean de recuerdo ¿sabes? con el móvil y estas cosas que también están bien no, agradecer lo he dicho antes agradecer a las fundaciones de la Real del Athletic esta esta oportunidad de poder ver ese trabajo el proyecto agradecerle a Ricky Davila que me ha ayudado con la exposición a Dani también eh a David que va a venir aquí que hablamos y rápidamente se brindó para venir a David prueba y y no sé lo único espero es que a la gente le pueda gustar le pueda sorprender no, no sé yo siempre tienes mucho reparo cuando haces una cuando te sales del guión habitual no, eres entrenador de fútbol y todo el mundo está acostumbrado a verte en el campo y ahí y entrenando y esas cosas y cuando cambias el registro pues siempre todo el mundo le puede sonar sorprendente eh y yo siempre he tenido mucho reparo con eso porque no quieres tampoco ser un intruso en 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 algo que quizá pues bueno no domines tanto pero bueno pero eh tengo muchos amigos fotógrafos y los fotógrafos siempre además son un gremio genial porque siempre se apoyan muchísimo así que nada, solo espero que que a la gente le pueda le pueda gustar y que vean otra cosa y ya está